Mambin, cabezazo de Quiroga, la peinó para Ábalos, Magnin, falta, tiro libre para Sarmiento. Varios hombres en la barrera, remató, ¡GOL! ¡Quiroga! 4 minutos 30, magnífica la ejecución de Jorge Quiroga, al número 9, en forma baja, sorprendió a todos. Y más al arquero, Sarmiento, 1, Atlético Tucumán, 0. Celso Ojeda, Linares atrás con Retamoso. Raya central, el número 3, bajo para Magnin, al medio con Linares, cortón número 5, Mónaco. Aput, círculo central, ataca Atlético Tucumán. García, al medio, antes Mambrín, complementa Celso Ojeda. Sale desde el fondo Sarmiento, para el pique de Ábalos, Quiroga. Quiroga como puntero derecho, va Quiroga, centro. Llega el número 2, Diamante, al córner, cuando Magnin estaba acechando. Con el córner, Linares. Cabezazo, la pelota le queda al arquero. ¡GOL! Celso Ojeda, el número 6 que estaba adelantado, captó ese balón en el área. Sarmiento, 2, Atlético Tucumán, 0, 9 minutos del primer tiempo. Y ya está Sarmiento, 2 goles arriba en el marcador. Linares, mal número 10. Cambio de sector, cabezazo de Julio Gutiérrez, albornoz. La réplica de Atlético, es Reartes, tocó Montes para Ambrogio. Monte con Quiroga. El número 4 es Lencina, lo marca Quiroga. Sigue Lencina, saque de... Va Atlético. Arremate bajo, la pelota le queda, se perdió el gol increíble. El número 7, Reartes. Era cantada la victoria en esta ocasión para Atlético, se lo perdió Reartes. Y el ataque al Tucumano. Llega Avalos, entre dos hombres. Que siga, dice Magnin, media vuelta, se perdió el gol en el número 11. Tenía todo para marcar. Uliambre con Linares. Linares sobre la derecha. Avalos. Linares. De zurda con Uliambre, cabezazo de Linares. Está en el área. Cubre Cáceres. Elimina Avalos. Cuida con Apud, de Taco con Mónaco. Centro. La para el número 9, Iriarte, le queda Reartes. Ahí va Apud. Gol. Gol de Atlético Tucumán. El hombre que recién ingresa, termina de ingresar por el número 11, Suárez. El 16, Aredes, coloca Sarmiento, 2, Atlético Tucumán, 1, 29 minutos del primer tiempo. Ganó el 7. Picó con Monte y le ganó. Lo toma del hombro. Sigue en poder del balón, Rearte. Sigue Rearte. Tiro libre para Atlético. Los hombres en la barrera. Va muy cerrado. Gol. De Atlético Tucumán. Golazo del número 7, Reartes. 15 minutos del segundo tiempo. Y empata en resistencia. Sarmiento, 2, Atlético Tucumán, 2. Reartes. Reartes, el número 7, capitán de Atlético. Lo persigue Celso Ojeda. Centro. Cabezazo. Gol. Caracio, el número 14, a los 43 minutos 30 del segundo tiempo. Coloca el marcador Atlético Tucumán, 3. Sarmiento de resistencia, 2. Y estos aplausos para el equipo tucumano. Te dije que va a revertir así. Te dije, no te dije. Dos minutos y medio adicional. Y el árbitro indica el centro del campo. Luis Pasturenzi dice que este partido terminó en favor de Atlético Tucumán. Visitante, 3. Sarmiento de resistencia, 2.